Hola chicos y muy buenas, yo soy Julián Marinoff y hoy vamos a hablar del bokeh Cómo conseguir el mejor bokeh y de qué depende exactamente Pero esto, después de la intro Bien chicos, todos sabemos que el bokeh es el desenfoque detrás del sujeto que se crea Y que nos da una imagen muy de cine, muy bonita, muy de película Muy atractiva porque prácticamente nos lleva la atención sobre el sujeto que estamos fotografiando o grabando en vídeo Muchas veces no menciono el vídeo porque esto es 100% aplicable al vídeo Pero bueno, digo en fotografía, pero entiende también que se trata del vídeo El tema es que hace unos días mi amigo Miquel Román, el mago Os dejo su canal por aquí si queréis echarle un vistazo Él tiene una manía con el bokeh, para él el bokeh es lo máximo, lo mejor, lo que más quiere Y entonces estábamos hablando de qué objetivos utilizar y cómo utilizarlos para conseguir el mejor bokeh Pero con la mejor calidad de imagen también Entonces le estaba explicando algunas cosillas que me di cuenta que no las he contado en el canal Tal vez no con tanta profundidad Porque lo que sabe la gran mayoría de la gente es que cuanto más abierto es el diafragma, mejor es el bokeh Esto es verdad, pero no es la única verdad, no es el único factor que afecta al bokeh Entonces hoy lo que quiero hacer es mostrarte unas cuantas opciones Las tres variables que tenemos son, por un lado, el diafragma Cuanto más abierto, mejor, normalmente Luego veremos en otros casos por qué es mejor cerrar un poquito Luego, la distancia focal Cuanta más distancia focal tenemos, mejor será el bokeh Más desenfocado será el fondo Y cuanto menos es la distancia entre la cámara y el sujeto Y al mismo tiempo, mayor sea la distancia entre el sujeto y el fondo También será mejor el bokeh Pero estas dos últimas variables o factores que generan el mejor bokeh Mucha gente no los conoce Entonces aparte de simplemente decírtelo Vamos a hacer una prueba Tengo cuatro objetivos Para nuestra primera prueba vamos a utilizar el 24mm f2.8 de Canon Para la segunda prueba vamos a utilizar el 35mm de Sigma Art f1.4 Para la tercera prueba vamos a utilizar el Sigma EX o DG 50mm f1.4 Y para nuestra última prueba vamos a utilizar el 70-200mm de Sigma 2.8 Vamos a montar los objetivos en una Canon EOS 5D Mark III Es una cámara full frame, así que nuestros resultados serán los óptimos Así que manos a la obra Vamos a probar los diferentes objetivos Lo que vamos a hacer es fotografiar un objeto En este caso será una cámara Y esta cámara, para que nuestra prueba sea la más realista posible La cámara o el objeto que estamos fotografiando Tiene que ocupar el mismo espacio Con las mismas proporciones en cada una de nuestras fotografías Lo que estoy haciendo ahora mismo son una serie de fotos En diferentes aperturas Vamos a hacer lo mismo con todos esos objetivos Desde 2.8 hasta f16 por ejemplo Vamos a ver cuáles serán los resultados con el 24mm Bien, lógicamente ahora cuando pongamos el 35mm Nos vamos a tener que alejar un poquito Esto es obligatorio para que podamos mantener las mismas proporciones De nuestro sujeto dentro de la imagen Y ahora con el 50mm ¡Suscríbete! 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 Bien, te voy a contar en teoría lo que yo creo que habremos conseguido Luego lo veremos en Lightroom Pero yo creo que con 200mm Lo que podemos conseguir es mejor bokeh Con la misma apertura Pero es que aparte de esto Como es, o sea, el bokeh lo conseguimos porque tenemos más distancia focal y tenemos otra perspectiva que crea esta reducida profundidad de campo y tenemos el bokeh bonito, sin embargo ya que lo exagera por la distancia focal lo que podemos hacer es en vez de disparar con f1.4, aunque este objetivo no puede disparar con f1.4 pero piensen lo que pasa cuando disparamos con una apertura muy abierta muchas veces enfocamos en el ojo de la persona y luego la persona que está al lado de esta persona sale desenfocada o el segundo ojo sale desenfocado o las orejas salen desenfocadas y a veces no queremos tanto pero si queremos tener el bokeh tan bonito entonces lo que podríamos hacer es utilizar un teleobjetivo que de hecho esta es una de las principales características del teleobjetivo de poder cerrar más el diafragma por ejemplo a 5.6 o f8, seguir teniendo este bokeh impresionante pero al mismo tiempo tener más profundidad de campo o sea si con el 35mm 1.4 tenemos medio centímetros de profundidad de campo para conseguir el mismo bokeh con el 200mm igual podemos cerrar a f5.6 tener mucha más nitidez, mucha más calidad sin desenfocar la persona que está al lado pero si desenfocar el fondo vamos a comprobar todo esto en Lightroom bien chicos aquí tenemos todas las fotografías que hemos hecho y las primeras son las del 24mm como podéis ver pues las he cortado más o menos he conseguido tener el mismo encuadre y la diferencia que veis de perspectiva esto es lo que realmente se llama perspectiva es por la distancia focal por ejemplo con el 200mm aquí podéis ver que las verjas están mucho más cerca y con el 24mm están mucho más lejos en lo que me gustaría que nos enfoquemos ahora es en el tema del bokeh vamos a ver 24mm 2.8 lo vemos aquí tenemos esta parte del objetivo bien enfocada pero fíjate incluso el mismo objetivo ya está desenfocado y aún más lo que es la cámara detrás esto es lo que pasa en 24mm f2.8 si pasamos por aquí esto es en f16 lógicamente aquí ya tenemos tanto el objetivo enfocado como también la cámara y tenemos lo mínimo de bokeh posible porque simplemente hemos cerrado el diafragma y nos quedamos con la misma focal por lo cual las verjas de atrás vamos a fijarnos en dos puntos primero las verjas y luego los árboles que hay detrás entonces las verjas de atrás se ven desenfocadas pero se ve con bastante claridad que son verjas repetimos esta es la 2.8 con 24mm vamos a esta fotografía esta es 2.8 con 35mm fíjate en la diferencia entre esta y esa ok 35mm 24mm con 35mm no hemos cerrado más el diafragma es el mismo es 2.8 ISO 100 a casi la misma velocidad y aquí tenemos 2.8 ISO 100 sin embargo podéis ver claramente que con 35mm tenemos un bokeh bastante mejor y es muy poca diferencia entre 24mm y 35mm ahora vamos a comparar vamos a salir de esta vista vamos a comparar ahora el bokeh mínimo con f16 en 24mm y en 35mm aquí también veréis claramente que con 24mm esta foto de la izquierda se ve un poquito más de nitidez por ejemplo lo podemos notar en la cámara ahora va a cargar esta fotografía vas a ver que aquí tenemos un poquito más de nitidez que aquí ok no se nota mucho se nota más en el tema del bokeh vamos a seguir con las siguientes fotos que tenemos vamos a comparar ahora f2.8 de 35mm con 50mm y aquí tal vez no se nota mucho ok tal vez no se nota mucho la diferencia de bokeh no sé por qué por eso hacemos estas pruebas sí que se nota en esta parte por ejemplo sí que se nota la verja más desenfocada que esta pero no es una gran diferencia no tengo ni idea de por qué entre 24mm y 35mm vemos una diferencia tan notable y entre 35mm y 50mm veis estos son valores que yo no puedo cambiar digitalmente esto es lo que hemos obtenido apenas se nota diferencia sin embargo cuando acercamos vamos a comprobar el enfoque tanto del objetivo como en el resto de la cámara en cuanto a cargue por supuesto a la izquierda sí vale ahora está todo nítido el objetivo está bien enfocado pero con 50mm no sé si podéis notar que esta parte de que este botón se ve un poquito más nítido con 50mm ok vamos a seguir con lo mismo pasamos ya de 50mm al extremo de 200mm ok aquí tenemos 2.8 de 50mm y 2.8 de 200mm comparamos estas dos fotografías y lo que veis es lo que hemos comentado antes aquí claramente vemos que las verjas están mucho más desenfocadas aparte de esto las vemos muy de cerca ok y vamos a comparar ahora el enfoque en la cámara aquí pues como que se me ha ido un poquito para atrás bueno no pasa nada tampoco es un gran problema pero tenemos obviamente más profundidad de campo aquí engaña un poquito el hecho de que no he enfocado perfectamente a las letras del objetivo pero se ve que hay más al mismo tiempo más profundidad de campo y mejor bokeh más desenfoque en el fondo ok entonces esto es lo lógico esto es lo que esperamos como resultados pero lo que yo os quiero demostrar es que si estamos aquí a f 2.8 con 35 milímetros quiero comparar esta fotografía con esta por ejemplo ahora veréis por qué 24 milímetros 2.8 200 milímetros 5.6 ok acercamos vamos a esperar a que cargue si se ve que en todas las fotografías con el 200 milímetros se me ha ido un poquito el enfoque a lo que voy es que aquí veremos muchísima más nitidez con el 200 milímetros por un lado porque estamos con f 5.6 lo que nos da mucha más calidad fíjate que no tenemos esta aberración cromática que tenemos aquí con 2.8 me imagino que veis estos colores un poco lila yo esto lo he editado un poquito en Lightroom pero aún así se nota veis este halo por aquí que aquí no lo tenemos y aparte de esto se nota que tenemos más profundidad de campo ahora si buscamos las verjas veremos que vale si están un poco más desenfocadas con f 2.8 aquí pero con 5.6 el bokeh es muy bonito alejamos y vemos que atrás no puedes distinguir nada nada entonces si comparamos estas dos fotografías tal cual las vemos ¿cuál te gusta más? yo diría que la de 200 milímetros es mejor hemos cerrado más el diafragma tenemos un bokeh más impresionante y encima tenemos más calidad óptica o sea tenemos mucha más sentidez en cualquier parte que mires aunque digamos vale sí pero es que aquí no has enfocado a la cámara sino al objetivo ok mira la parte más enfocada de esta foto que es las letras del objetivo y compáralas con este detalle por aquí en este botón compáralos no tiene nada que ver la calidad muy simple porque hemos cerrado el diafragma así a lo que voy es que como he explicado dibujando en el papel con un objetivo más largo con más distancia focal nos permite cerrar más el diafragma para conseguir más calidad al mismo tiempo conseguimos más profundidad de campo relativamente para que no nos salgan desenfocadas estas personas que están alrededor imagínate que si esto fuera una persona un retrato si hay otra persona al lado saldría también enfocada pero al mismo tiempo un mejor bokeh y esto lo quería hacer de esta forma en este vídeo porque es contradictorio si yo digo si consigues más profundidad de campo y mejor bokeh me puedes decir ¿cómo? esto es contradictorio pues ves que no lo es de hecho si nos vamos a f16 sigues viendo el bokeh detrás si comparamos el f16 de 200 milímetros con el f16 de 24 milímetros verás que en f16 seguimos teniendo un bokeh muy bonito atrás fíjate 16 16 el mismo diafragma exactamente el mismo diafragma pero una diferencia de profundidad de campo muy notable aquí si que vemos todo nítido en ambas fotografías porque estamos en f16 pero cuando comparamos las verjas detrás los árboles los colores lógicamente ves un bokeh más pronunciado en la fotografía con 200 milímetros por la perspectiva que tiene ok todo lo que os quiero mostrar aquí es que respondo a la pregunta que me habéis hecho muchos y es como puedo conseguir mejor bokeh pero mantener la calidad y la nitidez de la fotografía que pierdo cuando me voy a f1.4 por ejemplo o f1.8 esta es la forma no voy a poner estas fotografías para descargar porque no tiene ningún sentido pero creo que las veis con mucha claridad si alguien quiere descargarlas por algún motivo pues que me lo diga en los comentarios y pondré las subiré a mega y pondré un enlace en la descripción del vídeo bien chicos espero que este vídeo os haya gustado si es que sí echadme un vistazo a estos dos vídeos que son muy parecidos porque os enseñan otras cositas técnicas sobre la fotografía de acuerdo yo soy Julio Marino nos vemos en el siguiente vídeo y hasta la próxima chao chau